Buenos días, me da muchísimo gusto acompañarlos y saludarlos con la información meteorológica a través de Multimedios Televisión en esta mañana ligeramente fría para gran parte del noreste del país, sin embargo las condiciones son favorables para que en la tarde se mantenga el cielo con escasa nubosidad en la región, soleado en su mayor parte les adelanto para la región noreste, les platico que no hay nada importante en cuanto a precipitación sobre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y sobre el estado de Texas al menos para este día. Así que nos vamos directamente al pronóstico y les platico, aunque la mañana es ligeramente fría, en la tarde se espera cálido con máximas temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados y comenzamos con el pronóstico para Ciudad Victoria, soleado o parcialmente soleado para hoy, 11 grados la temperatura mínima pero la máxima debe estar llegando hasta los 31 grados centígrados, mientras el martes y el miércoles han aumento la temperatura hasta alcanzar 32 grados el martes y 34 para el miércoles antes de que la temperatura descienda levemente el próximo jueves. Nuevo Laredo, al amanecer 12 grados y por la tarde 31 grados la temperatura del cielo despejado, mientras tanto para mañana se espera parcialmente soleado 16 y 31 y el miércoles y el jueves medio nublado con máximas entre los 28 y los 29. De todas formas persiste el ambiente cálido durante las tardes, Reynosa alcanzando hasta 30 grados de temperatura, soleado en su mayor parte para este día, el martes 16 grados es la mínima y la máxima en 29, cálido para el miércoles llegando hasta los 30 grados y 29 para el jueves con cielo medio nublado durante el miércoles y el jueves. Matamoros llega hasta los 27, despejado, soleado durante este día, mientras el martes la temperatura alcanza los 15 centígrados y la máxima en 26, el miércoles llegando hasta los 28 grados es la máxima y 27 para el jueves con cielo medio nublado, son las condiciones durante el miércoles y el jueves en el área Matamoros y Tampico, hoy despejado 27, la temperatura máxima en la tarde ligeramente cálido, así el martes 27, mientras el miércoles llega hasta los 29 grados centígrados y el jueves medio nublado sin descartar lluvia de manera ocasional, la mínima temperatura en 22 grados y la máxima llegando hasta los 27 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo, buenos días y que tengan una estupenda semana.